Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche, me cuida de día. Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche y de día también. Tengo un Dios que yo vivo, es muy poderoso, me rizo a los cielos, la mar y la tierra, también las estrellas. Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche, me cuida de día. Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche y de día también. Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche y de día también. Tengo un Dios que vuelve a la vida, me cuida de noche y de día también. Me cuida de noche y de día también.